Estamos buscando una joya de oro con Rodocrossita. ¿Y qué pasa Gucci acá en Catamarca? Llegamos a Catamarca capital, San Fernando del Valle de Catamarca. Y esta es su peatonal, es como la calle Florida en Buenos Aires. Estamos buscando una joya de oro con Rodocrossita. ¿Y qué pasa Gucci acá en Catamarca? No hay. Estamos yendo a varias joyerías allá que venden relojes, joyas de calidad, todo bien, plata, de oro. Y no tienen, no hay. ¿Cómo puede ser la piedra nacional argentina Rodocrossita? Y en Catamarca. Es una piedra semipreciosa, que no haya orfebres, que la puedan trabajar, hacer anillos, pulseras. No, pero para colmo estamos en Catamarca, donde se, digamos, se extrae la Rodocrossita. Yo pensé que venía acá a la capital, en Catamarca, iba a tener, pero no sé, para tirar, para aparecer. Bueno, bueno, vamos a seguir buscando. Recién en una joyería me dijeron, si quieres conseguir, vaya a la plaza a los hippies, que ellos la trabajan con alpaca. ¿Te dijeron hippies? Porque son artesanos, no son hippies. Bueno, me dijeron así, a los hippies de la plaza. No. En esta joyería, Marfil, el joyero dijo que no piden joyas con Rodocrossita, con nuestra piedra nacional, joyas en oro. Por eso no las mandan a hacer. Qué problema, ¿no? Qué problema para el pueblo. Pero bueno, estamos en Catamarca. Acá, en Catamarca, se extrae la Rodocrossita. Así que si no se consigue acá una joya para mi amiga, que ella quiere llevarse de recuerdo en oro con Rodocrossita, ¿dónde se va a conseguir? ¿Dónde se va a conseguir? Los artistas que hay por la peatonal de Catamarca. Y acá termina la peatonal. En esta cruce de calles, que ahí hay otra plaza. Y empezó en la plaza central. Algo que me llama la atención es que en la peatonal de Catamarca, que son como siete cuadras, no hay casas de artículos regionales, no hay este, ¿qué sé, Gucci? No hay tiendas de ropa regional. Me da la sensación a mí que la calle peatonal, la más céntrica de la capital de Catamarca, no está preparada para el turista, ¿no? Porque hay locales de ropa donde se puede conseguir en cualquier lado, no es algo así como locales específicos para turistas. No veo. Es como que es una calle preparada especialmente para el catamarcaño. Hoy es viernes, a la noche, y es evidente que todas las familias salen con los niños a cenar afuera, a caminar, los amigos se juntan. Es, digamos, un encuentro de catamarqueños esta peatonal. Miren, en el cielo de Catamarca hasta ahora parece que se está incendiando. Aquí está Etam, un local de ropa súper antiguo. Mi mamá trabajó en Etam cuando era adolescente. Y acá en Catamarca lo encontré. No lo puedo creer. Etam está acá en la calle principal, la peatonal de Catamarca. Estoy en la plaza central de San Fernando del Valle de Catamarca. Y ahí está la Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle. Y ahí está la Catedral. 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 se activa la feria acá en la plaza como en todas las plazas del país justo frente a la plaza tienen la piscina de información turística importante me llama la atención que en la provincia los taxis no tengan un color definido son todos de diferentes colores que práctico, ¿no? venís a correr a caminar, tenés y tenés agua pura en la plaza ¿qué tal? bueno, bien y miren qué farmacia moderna con un televisor gigante LED en la vidriera acá en el Hotel Arenales de Catamarca, nos tocó la habitación 208 del segundo piso tiene el sistema de tarjeta que da la luz acá está el baño es antiguo es un baño antiguo miren la bañadera qué característica peculiar es cuadrada nunca vi y la habitación cómoda acá está para guardar un armario amplio muestra que tiene caja fuerte ah, ¿tiene caja fuerte? no, no, tiene que me pedí que muestre y acá es la habitación una habitación cómoda para tres para una familia con una criatura y miren estamos allá está la catedral ¿ven? ahí es donde se da cena o se desayuna ¿ven? esta es la ¿qué pasa, Gucci? esta es una una de las calles más céntricas y allá como les conté está la catedral que tiene es hermosa y esta es la entrada del hotel Hotel Arenales la noche en efectivo a principio de septiembre de 2022 sale 10.000 pesos que serían algo así como 25 28 dólares 10.000 pesos aprovecho para decir que si te gusta el video me regales un like te suscribas a mi canal y me dejes un comentario y este es el cineteatro de Catamarca vamos a conocerlo la cultura de una ciudad se manifiesta a través del arte así que vamos a ver una espectacular de teatro y este es el teatro principal de la capital de Catamarca entran más de 1.300 personas es una arquitectura muy tradicional de teatro esta bueno vamos a ver este espectáculo Sudacas un ballet que me dijeron que viene de Buenos Aires vamos a ver de qué se trata un ballet un ballet un ballet ¡Gracias! Y con la visita al teatro, terminó nuestra estadía aquí, en la capital de Catamarca, en San Fernando del Valle de Catamarca. Espero que te haya gustado este recorrido por la cultura, por el arte, por su plaza, por su iglesia. Bueno amigos, fue todo por hoy. Les mando un abrazo enorme, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!